y por supuesto que hay más noticias es momento de la información deportiva está con nosotros Monserrat Gómez. Bienvenida Monse, ¿Cómo estás? Venimos de un fin de semana de mucha actividad deportiva, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Vale, feliz de arrancar la semana con todos ustedes y así venimos de un fin de semana que estuvo cardíaco y vamos a empezar con información local porque el día de hoy vamos a hablar de todo, de Olímpicos, de Copa Oro, pero también de la actividad del Puebla porque ya debutaron en el torneo Grita México a 21, un partido, vale, espectacular en la parte final del partido porque definitivamente el primer tiempo incluso hubo más llegadas del conjunto de Monterrey, no se veía por donde el Puebla realmente pudiera atacar y hacerle daño al conjunto regiomontano, un primer tiempo que dejó mucho que desear, un primer tiempo bastante polémico también para el Puebla porque al minuto 41, Juan Pablo Segovia salió eliminado, el Puebla se quedaba con 10 elementos en el terreno de juego faltándole todavía todo un tiempo por jugar, posteriormente a los 4 minutos de eso, Daniel Aguilar, un jugador de la franja, sale lesionado, lo que provoca que el Arcamón tuviera que hacer dos movimientos dentro de su esquema, se van a descansar en el medio tiempo, regresan y en la parte complementaria lo mismo, no se veía por donde realmente los equipos se pudieran hacer daño a pesar de que llegaban a la portería rival, pero al minuto 87, al minuto 87 es cuando se dan realmente los goles, al 87 Maxi Mesa anota el 1 por 0 en el marcador que ya le daba la ventaja a los rayados, pero al minuto 90 el Puebla reaccionó muy rápido y Cristian Tabó anotó un gol que realmente fue bastante polémico, se revisó en el VAR, era gol legítimo, obviamente se lo dieron a la franja, empataron el marcador 1 por 1 pero 3 minutos después de anotar ese gol Cristian Tabó provoca que lo expulsen, entonces el Puebla realmente se queda con 9 elementos y también de parte de rayados hubo una expulsión, Edson Gutiérrez al minuto 87 quedó fuera del terreno de juego, es decir Puebla se quedó con 9, rayados con 10, 1 por 1, un partido cardíaco en los últimos minutos, pero vamos a escuchar que fue lo que mencionó Nicolás Larcamón, el director técnico de la franja, al terminar este encuentro. La valoración que yo hago del punto por el desarrollo, sobre todo por el desarrollo del segundo tiempo, muchísima parte del partido jugando con un hombre menos es muy positivo, indudablemente que no nos conforma, no nos conforma porque siento yo de que si el partido se desarrollaba y podíamos jugarlo 11 contra 11, podíamos plasmar esa superioridad y ganar el partido. Indudablemente que siempre hay cosas por corregir, siempre hay cosas por corregir, por ir ajustando, nosotros sabemos que el techo futbolístico que tenemos es muy alto, siento yo de que podemos competir muy bien como lo hicimos en el torneo pasado, pero es una construcción que se da partido a partido, que se genera en función de competir bien, de corregir bien y también de ir obteniendo en el camino resultados que permitan seguir ganando en confianza. Ahí estuvieron las declaraciones de Nicolás Larcamón, Vale, ¿qué te pareció? ¿Viste el partido de ayer? Mira, no, no vi el partido de ayer, no tuve la oportunidad, pero por todo lo que nos platicas, fue un partido bastante complicado y aún así lograron empatar, pero fue difícil para el Puebla. Fue difícil, la verdad es que esos últimos minutos fueron para pasar a la historia en este arranque del torneo. Nos vamos con más información y es obviamente momento de hablar de los Juegos Olímpicos, porque México ya se colgó su primer medalla, fue una medalla de bronce en la modalidad de tiro con arco en mixtos, en es decir, un hombre y una mujer. Alejandra Valencia y Luis el Abuelo Álvarez le dan la primer presea a la delegación mexicana, es una medalla de bronce la cual ganaron ante la dupla de Turquía, son unos mexicanos que hay que reconocer, hicieron un excelente papel, fueron de menos a más en esta competencia, incluso en el caso de el Abuelo Álvarez, anotó un dos, así es, después lograron remontar ese set y sabes que noté mucho, Vale, en esta pareja, que eran eso, eran un equipo, eran una pareja. Alejandra Valencia motivaba a Luis y en el caso de Luis también motivaba a Ale para que sacaran los resultados y se logró, lograron la primer medalla. Fíjate, la verdad es que nos emociona como mexicanos, mira, no tuve la oportunidad de ver el partido del pueblo el fin de semana, pero sí estuve pendiente de los Juegos Olímpicos, es un horario complicado porque obviamente es durante la madrugada, ayer que tuve la oportunidad de verlos durante la mañana, el sábado también, entonces da orgullo. Claro, se te pone la piel chinita cuando es un mexicano. Cuando mexicanos y poderlos ver ahí y mira, aunque no ganen medallas, están haciendo un excelente trabajo, la verdad es que están compitiendo contra otros deportistas que traen un nivel muy alto. Veo a todos los deportistas con un nivel muy alto, fíjate, en cada una de las competencias, le están echando muchas ganas, a pesar de que es complicado. Claro. Por el tema de la pandemia. Me veía muchos. Son unos Juegos Olímpicos atípicos, ¿vale? Sí. Y hablando de mexicanos, obviamente, y tú tocabas el tema, mexicanos que están haciendo historia, que compiten contra otros deportistas internacionales, obviamente, es el caso de de Alexa Moreno, esta mexicana, esta gimnasta que pasó a la historia definitivamente de México, es la segunda mexicana en lograr clasificar a una gran final en el en el caso de el salto de caballo, así como lo están escuchando, la segunda mexicana en conseguirlo, y ¿sabes qué vale? Te lo te lo digo desde ahorita, la gran final es el próximo domingo primero de agosto, pero tengo un presentimiento que Alexa va a traer una va a traer una de México. Ojalá nos des la noticia, y precisamente, ayer escuchaba y ella comentaba que ha sido complicado prepararse, porque, mira, también eso hay que tomar en cuenta, le me dijo, o sea, ella platicaba y decía, me dio COVID, me dio tifoidea, le dio COVID a mi entrenador, y aún así, está ahí poniéndole todas las ganas, y muy joven y con mucha actitud. Así es, muy joven con actitud, e incluso ella en redes sociales, pues, se pronunciaba al respecto, que ella quería que simplemente le llegaran mensajes positivos, sobre todo de los mexicanos, que a veces somos quienes más atacamos a otro mexicano. Pero, ¿qué tal? Cuando ella tiene la medalla, ahí sí nos las colgamos todos, ¿no? Claro que sí, pero la verdad, yo espero que el día domingo, Alexa, de verdad, se traiga una medalla para México, se lo merece, es una excelente deportista. Nosotros estaremos pendientes, ojalá, porque te digo que los mexicanos les están echando muchas ganas. Así es, el trío olímpico, brevemente, les comento, cayó en el segundo partido ante Japón, perdieron dos goles por uno, aún les falta enfrentar a un último rival, que sería Sudáfrica. Aún falta, y lo que viene, ¿verdad? Por supuesto. Lo que viene, claro, los mexicanos siguen teniendo actividad, yo les voy a mantener informados de todo lo que suceda de los mexicanos que vayan ganando medallas, de los mexicanos que clasifiquen a las finales, que tenemos excelentes deportistas aquí en México. Bueno, estaremos pendientes de la información deportiva. Muchas gracias, Monse, que tengas buen lunes. Gracias, Vale, los espero en la tarde con el Izud Córdoba, y en la noche con Leslie Ortuño. Continuamos con eso. Gracias.